El Instituto de Tránsito de Boyacá lanzó la campaña Mi Ruta Segura en el municipio de Cómbita, con la que se espera generar conciencia sobre la importancia de acatar las normas de tránsito en zonas escolares, así como las medidas que deben cumplir los vehículos utilizados para este fin. Mi Ruta Segura tiene dos finalidades, o tiene una finalidad que es la reducción de esa accidentalidad, pero tiene como dos esquemas sobre los cuales vamos a trabajar. Uno es un tema preventivo, nosotros entendemos que hoy en día en las familias, en los hogares, los mayores influenciadores son los hijos, entonces queremos empezar a hablar de seguridad vial, de todo lo que tiene que ver con las normas de tránsito en esos niños, entonces va a enfocar a los estudiantes, a los profesores y a los conductores de los vehículos. Y la otra línea que tenemos ya es el tema operativo, en el cual vamos a estar acompañados de la Policía Nacional, con el fin de verificar que todos los vehículos en los cuales se preste ese servicio cumplan con la normatividad establecida. Vamos a verificar, por ejemplo, el tema de los botiquines, que todas las sillas tengan los cinturones de seguridad, que tengan los papeles al día, que tengan todos los seguros al día, seguro contractual, extracontractual, de responsabilidad civil y todos esos que permiten que ellos puedan tener por la operación. Esta estrategia educativa se complementará con acciones de control desarrolladas por el equipo de seguridad vial de Litvoi y la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá, para evitar que los conductores irresponsables rebasen los límites de velocidad, especialmente en zonas escolares y residenciales. Además, controlar que todos los vehículos que presten el servicio de ruta escolar cumplan con la legalidad y todas las normas obligatorias para prestar un servicio seguro a los estudiantes.